Aquí estamos ya señoras y señores en la última transmisión de la noche Aquí estamos, ¿sí? Se viene el último encuentro, el último El último encuentro, el último encuentro de la noche El equipo de Solo Panas Porque es Solo Panas Versus Júpiter, esta es la serie B Júpiter ya jugó la serie A Ahora se viene la serie B Vamos a ver si Júpiter en la serie B Vamos a ver con qué sorpresas nos trae Ya el árbitro se está pintando para que los jugadores Regresamos a lo que nos interesa Fútbol, fútbol, fútbol De la cancha de eléctrico pinta el árbitro Nosotros también relojes en sus pantallas Y ahí están Arranca Y nos vamos con la última narrativa Don Beas Ahí está Don Beas Arrancando con ese balón Entregándola a Olivero El 99 Olivero, Jorge Olivero Ahí va Jorge Olivero Entregándola a Redrován Redrován Ahí está Camacho también Camacho el número 19 Esto es la serie B Vamos a ver con qué sorpresas nos vienen en este último encuentro Nosotros estamos pendientes en la transmisión Viendo que no nos falta nada El audio lo más importante Ahí le estoy haciendo el gran seguimiento Ahí vemos Carrión Amagando Carrión A Salas Ahí le estaba entregando un pase largo para Cedeñito No vamos a llegar Y Francesco García Interceptando ese balón Saque de banda para el equipo de Solo Panas Ahí está Salas El número 15 Saque de banda Salas Entregándola a Zurita Zurita lanza ahí para que cabecee Redrován El número 44 Francisco Redrován Haciendo La primera llegada Una cabecita Ahí se lograba llegar Metía el primer gol Al equipo de Júpiter Francisco Redrován El 44 Ahí vemos Saca el guardameta Paolo Reyes Entregándole para Carrión Carrión Ahí está Olivero Marcándolo Olivero Por ahí está Parece que recibió un pequeño Golpecito ahí el compañero Olivero el 99 Jorge Olivero Ahí vemos Va a sacar ahí Andrade El número 10 El capitán Le entrega Ocaña Ocaña Rápido un pase Le entregó mal Era para Sornosa Pero se interpuso Zurita Recupera Andrade Ahí la tiene Santiago Sotomayor Entregándole a Andrade Andrade ahí amagando Ahí con Salas Andrade Ahí amagando Entrando en pase Santiago Sotomayor Sotomayor Dispara Sotomayor Y ahí estaba sornosa Ahí otra vez Santiago Sotomayor El número 20 La estuvo arrematando ahí Hacia la portería De Solopanas Ahí vemos Los equipos de Solopanas Francesco García Entregándole a Zurita Zurita un pase largo Que le estaba entregando Para Redrován El 44 Ahí estamos Señoras y señores La última transmisión de la noche La última Y Estaremos rumbo A la casita Gracias a la empresa De Cessnet Llevando a cabo Esta transmisión Amigos directos Para ustedes y el mundo En la cancha Del eléctrico Copa Senel 2024 Ahí está Sedeñito Y Zurita Ahí la ha recuperado Sedeñito Tengándola para Andrade Ahí la tiene Sotomayor Sotomayor Tengando un pase Para Sordosa Sordosa Ahí le está entregando Para Para Quevara El 87 Saque de banda Para el equipo De Júpiter Quevara Entregándole ahí Para Andrade Otra vez Le entrega Andrade Andrade Para Sotomayor Ahí la estaba Perdiendo con Valencia El número 5 De Solopana Valencia Sacando el varón Con Zurita Ahí Sordosa Le estaba marcando Un pase largo Para Olivero Jorge Olivero El 99 Ahí se le pasó El balón La recupera Andrade Franklin Ahí le está Un pase largo Él la tiene Sedeñito 77 Pero se le interpuso Francesco García Se interpone A que patee Ese balón Sedeñito Ahí está Carrión Tiene ese balón Salas Ahí está Zurita Zurita Ahí entregando Un pase largo Para Francesco García El 48 Francesco Ahí Un pase Para Salas Salas Él estaba entregando Le entregó mal Recupera Cúpiter Ahí la tiene Andrade Andrade El 10 A Sordosa Sordosa Para Sedeñito Lo pone a correr Al pobre Sedeñito No avanzó a llegar Ahí están Los jugadores De ambas escuadras Dando todo En la cancha Minuto 4 Con 45 segundos Ahí saca El guardameta Entregándole a Zurita Ahí Sedeñito Rápido Atacando No pierde tiempo Valencia Y Sordosa Le entrega El guardameta Ahí la recupera Ahí tiene Sotomayor Le cae Ahí Camacho Ahí está García Para Salas Salas Para García Otra vez Ahí vemos García Un pase Para Olivero No vas a llegar La recuperó Carrión Carrión Para Andrade Andrade Para Guevara Guevara Para Andrade Otra vez Ahí lo sigue Olivero Pase para Sotomayor Se pase Valoma Un saque de banda A favor del equipo De Solomanas Valencia César Valencia Ahí se apoya Con Francesco El 48 García Lanzándole Para Olivero Se interpone Guevara Carrión Carrión y Salas Ahí están los dos ¿Quién está? Amagano Carrión Ahí entrándola Para Andrade Ahí está Se le estuvo escapando El olón Pero lo recupera Carrión Carrión y Salas Otra vez Toma maga Ahí hace sus amagues Carrión Ahí con Salas Le entrega un pase Se bota Ahí Salas Ahí la tiene Ahí la pierde Sotomayor Que dio la opción Pero Valencia Se interpone Ahí vemos Los jugadores Dándolo todo en la cancha Todas sus energías Positivas Sordoza y Zurita Zurita recupera Le entrega Salas Salas Ahí le entrega Olivero Olivero Rápido Un pase que le complementa Zurita Número 8 De Solopana Ahí está Zurita y Carrión Rápido Ahí la puede pegar No se deporó Olivero Y lo hace caer Olivero Y fracción Falta Ahí está La barra La barra De Solopana Reclamando Ahí diciendo Falta 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 Y ahí le está aplicando Tarjeta amarilla Al jugador De Júpiter Ahí tiene que tratar Con mucho cuidado El compañero Olivero La que tiene frágil Ahorita El cuerpo Tiene que cuidarlo Orto Olivero Recibiendo una falta Ahí la va a cobrar Jamacho Por eso Va a cobrar Jamacho Sí Va Camacho Dispara Ahí Camacho Por poquito Pero la estuvo Cabezando Ahí La cabeceaba Ahí Guevara Impidiendo Un costado Ahora Cedeñito El 777 Ahí Lo estaba cubriendo Camacho La tiene Valencia 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 para Redrován Redrován Amagando La tiene García Va a rematar Ahí Va a rematar Ahí Ahí está Salas Para que la cabecen García Le entrega Redrován Redrován Ahí La entregaba Olivero Se le pasa Ese balón Ahí está Salas Y Carrión Salas Y Carrión El 15 Y el 69 Ahí le está aplicando Se apoya Ahí Salas Coja Macho Pero le quita El balón Andrade Apagándola Ahí Sordosa Sordosa Y Dombeas Dombeas Ahí Regresando La defensa Ahí vemos Andrade Entregándola Ahí Ahí está Andrade Con Valencia Valencia Cerrando Sotomayor Tiene Sotomayor Santiago Sotomayor El 20 Lanzando Ese balón Fuera De la Cortería Minuto 8 Con 43 Segundos Del primer Tiempo Así Están Las cosas Como pueden Visualizar En sus Pantallas María José Luzuriaga Mandando Un saludo Vamos Júpiter Vamos Aquí estamos Para leer Sus mensajes Desde La plataforma Facebook Vivo y en directo María José Luzuriaga Vamos Júpiter Aquí estamos En la transmisión Ahí vemos Redrobán Entregándole Para Salas Salas Ahí Carrión y Salas Otra vez Carrión y Salas Titanes Ahí enfrentándose También se suma La batalla Sotomayor Saca Ese balón A favor De Solopana Según la dirección Del brazo Del árbitro Ahí vemos Jamacho El 19 Con Sornosa Ahí va Valencia El 5 La pierde Valencia Sornosa Ahí le da Sedeñito El 77 Sedeñito José Sedeñito Dispara José Pero ese balón No tuvo mucho Efecto Y sale fuera De la Porcería Aquí estamos Con cámaras En vivo Y en directo De Vulados TV Cubriendo El campeonato De las copas En el 2024 Subite Entregándole A Don Veas Hermógenes Con Veas Con Veas No se complica No pasa Para Olivero Le cae Santiago Lo amado Olivero Muy bien Esos amados Que hace Olivero Santiago Ahí lo bota Olivero Santiago Quitando el nuevo Olivero La gente El público Cantando Le quedando Falta Pero siguió Jugando El árbitro No quita nada Ahí vemos Cabeceando Sornosa Y se pierde En ese gol Ahí saca El guardameta Mesa Hace largo Cabecea De perfil Cabeceando Ahí cabecea El 87 Que para Otra vez El balón La tiene Olivero Tiene opción Para jugar Ahí Con García García entregándole a Zurita Ahí está Zurita Zurita rápido Un pase para Salas 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 y Carrión Otra vez Le entregó Mala Sotomayor Ahora Sotomayor Con el balón Le sigue Salas A recuperar Salas y Sotomayor Salas y Sotomayor Don Bea De ahí pintó El árbitro Saque Para el equipo Para el equipo de Solo Panas Don Bea Rápido Un pase Que le entrega A Zurita Al 8 Zurita Ahí lanza Zurita Hace la portería Y el portero Paolo Reyes Atrapa Salón Con sus dos manos Sin ningún inconveniente Ahí vemos Dos jugadores Sordosa Cerca de la portería Ahí está Sordosa Buscando a quien entregar La entrega Ahí a Guevara Ahí está Andrade lanzando Pero la atrapa El portero Mesa Rápido Mesa Entrando a Zurita La recibe de fecho La baja Se le interpone Sotomayor No Ahora la tiene ahí Ahí la tiene Guevara Guevara para Andrade Andrade apagando ahí Entregando pases Para Guevara Guevara Lanza Guevara La portería Se lanza Y dos puñetazos Bota el arquero Ese balón Despejándola Pase largo Que era para Redrobán Un pase que le entregaba Ahí Olivero A Redrobán Pero la pierde Ocaña El número 3 Ahí está Ocaña Dice acércate Para tu pasecito Ocaña Ocaña Miguel Rápido Un pase Para Andrade Pero muy fuerte Le recibe Valencia Ahora Solo Panas Va a atacar Valencia Dice a 20 Para su pase Valencia En media cancha Valencia Apagando Valencia Ahí Entregándonos Olivero Olivero le devuelve Y otra vez Tiene la opción Y dispara Valencia César Valencia César Valencia César Valencia Profesional Profesional Nosotros seguimos En la narrativa Carrion Ahí le estuvo pintando Saque para el equipo De Solo Panas Zurita El número 8 Se prepara A favor para el equipo De Solo Panas Minuto 13 Y 55 segundos Ahí está El tiempo No se detiene Copas en él 2024 La va a cobrar Valencia O Camacho Tiro indirecto Se pone a la barrera Andrade Franklin Regresa Sordosa Hacia la portería A ayudar Y por poquito Ese gol La cabecera Zurita Por poquito Mete ese gol Valencia César Gracias No está Un golazo Por poquito Ahí está El guardamesa Pablo Reyes Entregándole Carrion Carrion Sale disparado Con un corre camino Ahí va Carrion 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 Sale otra vez Se topaba No Rápido Sordosa Sordosa Pasa el 9 Rápido Dándose Balón Para Andrade Andrade Entregándose Balón Para Zedeñito Zedeñito Ahí lo está entregando Pero le pegó Del cuerpo A Don Beas Hermógenes Ahí sale Ese balón Saque de banda Para el equipo De Júpiter Ahí va a sacar Andrade Número 10 Entregándole Rápido Para Guevara Guevara Ahí Entregándose Pase Rápido Para Carrion 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 Lanza La portería Pero se le interponía Ahí Salas Salas Lo tiene bien marcado Carrion Y viceversa Los dos jugadores Ahí está La portería Sacando el jugador Zurita Para Valencia 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 Como corre Valencia Avanzando Le sigue Andrade Taquito Le entregaba García Amagando Se le entrega Otra vez Ahí a Valencia Le desmarca Guevara Ahí la sigue García García Valencia Ahí está La tiene Olivero El número 99 Olivero Olivero Ahí va avanzando Olivero Mucho cuidado Una falta En el área De la portería Y un penal Tienen que tener Mucho cuidado Los jugadores Como Olivero Una falta Que le apliquen Final Ahí están Saque De tiro de esquina La va a cobrar Francesco García El 48 De solo Panas Va Francesco Francesco Patea ese balón Y ahí Le toca Venciendo Sordosa Ahí la tiene Zurita Zurita Entregándole Para Don Beas Hermógenes Está solito Don Beas Don Beas Entregándole Para Zurita Zurita Apagando Ahí Tiene opción No le dio Chance Guevara Entregándole Para Andrade Ahora Andrade Va a pelear Ese balón Va avanzando Le sigue Camacho El número 19 Camacho Y Andrade Camacho Ahí Camacho Lo sigue Camacho Con Andrade Le entrega Sotomayor Sotomayor Le entregaba Le entregaba Sellenito Pero Salas Interpuso Ahí la recibe Zurita De Pechito Entregándole Para Redrobán El 44 Francisco Redrobán Ahí va Redrobán Entregándole Un pase Le dice Francesco García Aquí Compañerito Aquí estaba Dice Para la próxima Para la próxima Ahí vemos Qué jugada Señoras y señores Y eso que es la categoría Serie B Ahí estamos nosotros Con cámaras Semblados TV Y en directo Para ustedes Ahí va Carrión Carrión Ahí Llevándose la Carrión La pierde La tiene Zurita Zurita Carrión La tiene Ahí la está entregando Olivero para Redrobán Ahí la perdía Ahí la tiene Andrade Entregando hacia atrás A la defensa Con Guevara Guevara Para Andrade Andrade Haciendo Sedellito Quería hacer un gol De Saquito José Sedellito Ahí está Por poquito Ahí vemos Dos jugadores Algo le pasó El guardameta Esteban Mesa Y las cámaras Captando El momento El guardameta Esteban Mesa Ahí ya se va levantando El guardameta Ahí vemos Ahí le entrega el balón El árbitro Dice Saque el balón Ahí está sacando Valencia Le sigue Sedellito Le entrega Valencia Zurita Zurita para Valencia Y no lo avanzó a llegar Ahí la tenía Salas Ahí para Don Beas Ahí la estaba recuperando Sordosa Sacándola aún Fuera del lugar Saque de banda Para el equipo De solo panas Ahí está Don Beas Entregándola ahí Para Camacho Ahí la complicó Ahí la tiene Sedellito Ahí la tiene Sotomayor Sotomayor ahí Para apoyarse Ahí se la está complicando Y Salas Se interpone Para que dé ese pase Sotomayor Y ahí estamos nosotros Seguimos con la narrativa Ahí vemos Sotomayor Sordosa Sordosa ahí Lo tienen bien marcado Ahí está Don Beas Apagando el asunto Ahí vemos Zurita Entregando un pase largo Para García García Apoyándose con Valencia César Valencia Ahí está Valencia Valencia Entregándole a Zurita Zurita para Olivero Jorge Olivero El 99 Olivero Para Sordosa Sordosa Ahí le quitaba Salas Salas Ahora para Zurita Ahora Zurita Tiene para armar jugada Un pase largo Para Francesco García Francesco Ahí la tiene que armar La tiene Marcado Guevara Ahora Ocaña Ahí está García Le hace un pasecito Y ahí se barría Carrión Ahí la tiene Valencia Valencia Disparando Pero Ocaña Una plancha Le aplicaba Sedeñito Ahí está Sedeño Ahí le está Sotomayor Disparando Pero no le avanzó A jugar bien Ese balón Ahí está el portero Besa Ya recibe Sordosa Entregándole a Andrade Andrade Para Sordosa Sordosa Ahí para Andrade Ahí Mesa Saliendo de la portería Un pase que le entrega Era para Olivero Pero la ración Por error Guevara Ahí está Carrión Amagando Ocaña El final de Ocaña Ocaña para Carrión Ahí vamos a ver Qué hace Carrión Lanza Pero le pega en el pecho A Camacho Saque de banda Para el equipo De Júpiter Carrión Ahí le pegaba Sotomayor Un planchazo De Karateca Sotomayor Ahí está Carrión Vamos a centrar La portería Para Andrade Siga ahí García Bien marcado García 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 Con Olivero Olivero Con Valencia Ahí está Valencia Con Olivero Ahí lo puede pegar Olivero No se le están entregando Otra vez Se complicó Olivero Ahí Andrade Surita Andrade Surita Andrade Surita Andrade Surita Ahí con También se la sacó Andrade Van Mar Jugadas Con Sornosa No con Cedeñito Cedeñito Ahí Disparaba Cedeñito Y el guardamesa Mesa Mete el pie Y ese balón Sale Por poco Mete gol Cúpiter A Soropana Ya estamos En el minuto 22 Con 50 segundos Ahí estamos Un tiro de esquina Va a cobrar Andrade Pero se le pega Rápido García No le comprendió Pero tiene Acción Carrión Para recuperar Ese balón Y Armar Jugaba Carrión El 69 Se prepara Carrión Va a disparar Carrión 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 Dispara Pero la defensa De solo Para Interfiere Ese balón Ahí vemos Sale el balón Para un saque De Tiro de esquina Que va a cobrar Andrade Rápido La cobra Andrade La cabecea Cedeñito Pero Falló El cálculo Hacia la portería Ahí la estuvo intentando José Sedeñito Cabeceando ese balón Ahí vemos La portería Encerrando la Zulita Armas jugadas Con Salas Salas con Zulita Otra vez Ahí vemos Lanzan ese balón Ahí lo tiene Júpiter Ocaña El número 3 Ocaña Un pase Que le entrega Ahí Andrade Está aquí Sopero La recuperó Ahí Sopero Ahí con Olivero 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 Jorge Olivero Olivero Se interpuso Sotomayor Se le dio Sion Ahí vemos Ahí pituó Una extracción Saque para Júpiter Ahí va Guevara Para Sedeñito Ahí la va Marce de Niso La pierde No La recupera Andrade Andrade Surita Le da un pase Largo Rápido Guevara Ahí la estuvo Pateando Pero no Con mucho efecto Sornosa Ahí va Valencia Valencia Avanzando Apagando Le cayeron Uno La cayeron Dos Pero la pierde Con Sornosa Sornosa Con Andrade Andrade Sornosa Sornosa Un pase Largo Para Guevara Guevara Rápido Para Sedeñito Sedeñito Ahí la estuvo Intentando Dos veas Hermógenes Rápido Un pase Para Surita Y Vista El árbitro Y en el minuto 25 Termina El encuentro Sí Señoras Y señores No hay goles Todavía Como pueden ver En sus pantallas No hay goles Vamos a ver Qué sucede En el segundo tiempo Mientras nosotros Vamos A un descanso También En el segundo tiempo Ahí está Lari Transición El portero Paolo Reyes Si es que está listo Pero vemos que hay unos niños Ahí en la cancha Que tienen que desalojar Para poder dar a continuación Con el deporte Ahí vemos Pinta el árbitro Saca el equipo de Júpiter Y el reloj Comienza a rodar Ahí vemos Arranca el segundo tiempo Ahí está Andrade Ahí está Andrade Valencia 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 Dispara Valencia Y ahí estaba Tomodoro Olivero Ahí era la rematada Jorge Olivero Se perdió la oportunidad Jorge Olivero El número 99 Se perdió la oportunidad Se perdió la oportunidad Ahora está Olivero Voy a esperar a ver si es que Le logra salir un gol Olivero ahí buscándole con Carrión Carrión ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Caminos Ahí vemos Ahí estamos Señor, señores En la narrativa Del segundo tiempo Del último encuentro De esta noche En la cancha Del eléctrico Y ahí sí Rumbo a la casita Ahí vemos Cómo se cae El jugador Ahí se estuvo cayendo El jugador Ahí le está dando la mano Ocaña Era Ocaña y Camacho Ahí vemos En la nube del juego Ahí está Sordosa Entregándole para Andrade Andrade ahí Le cae a Azurita Sedeñito Ahí está Sedeñito Con García Entregando Sedeñito A Andrade Andrade ahí Pues en el Terponía García Ahí está Quille Carlos En este segundo tiempo El número 59 Quille Ahí está Ocaña Ocaña Ahí para Andrade Ahí está Quille El número 59 Quille Quille Entregándole para Zurita Zurita Rápido Un balón Un balón Ahí para Despechito Para Camacho Pero no va a avanzar Para la bien Sale ese balón Para un saque De banda Saca ahí Olivero Apoyándose ahí Con Valencia Valencia Ahí con Camacho Camacho Se le barría Carrión Pero Puede salir ese balón A favor Para el equipo De Solopanas Fue la cobra Camacho Camacho Va a cubrir ese balón Se prepara Dispara Y se le hace El balón Fuera Fuera de La portería Ahí está El guardameta Paolo Reyes Entrónale Para Andrade Andrade Buscando ahí A Cedeñito Ahí está García Cerrándolo García también Don Beas Hermógenes Con García Ahí está García ¿Cómo corre García? Francesco García Entregándole a Camacho Dice el de Que haber cruzado Pégale ahí Valencia Le pegaba Al jugador De Júpiter A Carrión Le estaba impactando El balón Ahí en las piernas Impide que el balón Ingrese Como una barrera Ahí viene Va a cobrar Un tiro de esquina Camacho Ahí la cabeceaba Y ese balón Pasa Ahí va corriendo No la dejó salir Zurita Zurita Otra vez Ahí El portero Camacho Y ahí se cae El jugador Intentaba Creo que es Francesco Ahí vemos A los hermanos Jugadas Ahí va Andrade con Sordosa Sordosa Fabián Ahí va Le entrega Sordosa Andrade Andrade Ya metiendo El primer gol Y ahí disparando Solo paga En el minuto 4 Con 35 segundos Metido ya El primer gol José César José Cereño Para el equipo De Cúpiter Ahí estamos Señoras y señores Con el encuentro deportivo Ahí está Sacando ese balón Cúpiter Ahí está Andrade Entregándole ahí Guevara Andrade Un pase Que le hace pase Lo pone a correr Al corre caminos Carrión Ahí va Carrión le estaba entregando Pero si le interpuso Don Beas Ahí Camacho Camacho con Sala Ahí Camacho Andrade Sala Ahí Carrión También se mete A la jugada Le entrega Andrade Ahí va Don Beas Le busca ese balón Impediendo a Cedeñito Saca ese balón Quille Entregándole para Valencia Valencia Para Zurita Ahí está Sala Salas Entregándole para Zurita Para Camacho Camacho Para Salas Ahí está Salas Entregándole ahí Para Valencia Valencia Armando jugada Le disparaba Al portero Y la tapa Ahí Olivero Cerquita La portería Casi Mete go Olivero Sale Buena meta Paolo Reyes Dice Ven acércate Le da tu pase Le entrega Andrade Andrade Armando jugada Ahí el balón entregándole para salas para el equipo de solo panas ahí está sacando para este balón entre la valencia número 5 valencia valencia y sotomayor rápido le entrega salas no se complica para que era para oliveros pero caña se interpuso la cabeza de la valencia ahí va corriendo y espero ya llega júpiter estaba dando llevar a un pase largo para la entrada pero garcía no se deja amagar y lo detiene ahí va un pase largo caña con el pie le entrega a sotomayor sotomayor y valencia no se complica sotomayor para sornosa sornosa para sotomayor sotomayor rápido un pase para sedeñito pero fue muy débil y le recibió ahí salas a la taja y con dos peas donde con valencia valencia a esta valencia un pase largo valencia para oliveros 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 ahí va corriendo como la pica la desarrolla carrion la entrega ahí para sotomayor sotomayor le entregó 3 a carrion carrion se va a preparar disparar carrion dispara carrion y guardameta se lanzaba mesa y ese balón sale fuera fuera a un tiro de esquina al equipo solo panas y salario y ahí va por poquito casi mete un gol mundialístico ahí sotomayor por poquito otra vez un tiro de esquina sedeñito rápido andrade no se complica andrade para sedeñito otra vez sedeñito ahí se la estaba pasando golpea la rechaza ahí la va a recibir sotomayor sotomayor ahí va a disparar sotomayor dispara pero mete el pie sordosa y ese balón va fuera 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 de la portería fuera ahí está intentando la sordosa ya va a ser intentos ahí está saliendo surita armar jugada zurita pasé largo que le entrega ya valencia tiene que llevar a cubrir ahí está garcía quille carlos quille tirándole ahí le entregó mal se barre ahí la tiene garcía garcía y andrade garcía andrade y pita una infracción saca solopana rápido garcía no pierde tiempo para olivero pero caña se le interponía cerrándolo caña a olivero no le dan chance a olivero lo tiene embarcado a la defensa ahí está paolo reyes el guardameta entregando su balón para miguel ocaña el número 3 ocaña miguel pase largo para carrion ahí estaba cubriendo camacho carrion amagando carrion camacho se la pega camacho ahí a carrion carrion ahí camacho se resbala y la recupera camacho tiene opción camacho 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 ahí lo vas a ver camacho disparó disparaba y se interponía ahí o caña ahora andrade entregando la sornosa sornosa un pasecito ahí ahí la está entregando ahí con quille quille y sornosa ahí le tiene Andrade para hacer gol y ese va ese balón estaba frente a la portería y se le va el balón a franklin andrade ahí la estuvo intentando sale solo panas valencia por el lateral izquierdo va avanzándolo sigue ahí y sotomayor ahí lo estaba cerrando camacho y ocaña camacho y ocaña camacho y ocaña doble de opción carrion rápido taquito del zurita ocaña otra vez ahora la tiene García tiene opción para darle ahí al arco ahí la estaba entregando ahí Olivero pégale y se le metía García ahí se estaban confundiendo podía haber metido gol ahí Olivero Olivero Jorge Olivero el número 99 ahí está rápido sacando el guardaneta de Júpiter ahí la tiene sornosa rápido pase para Sedeñito pero sin interpuso quille ahí está Dombeas le quita Andrade Dombeas ahí la tiene Andrade 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 avanza le tiene Sedeñito Sedeñito José sólo era un toquecito y ahí era tu golcito el segundo para el equipo y el personal para mí qué pase que le daba a Franklin Andrade a Sedeño ahí está Francesco García ahí va Francesco el 48 amagando le cae en dos se la saca y carrion saca ese balón ahí estaba pateando Domanzó Guevara saca Francesco rápido Valencia le entrega Francesco otra vez García ahí pero el Sede de Pecho caña ahí la está peleando Olivero ahí está Kille Carlos Kille no una infracción devolviendo el balón ahí están tirando el balón el árbitro la recién de Pechito Hombrito Andrade ahí va Andrade va a atacar va a atacar Andrade lo tiene Sedeñito Sedeñito está solo el guardameta sale y atrapa ese balón Valencia Valencia el número 5 mitad de la cancha entregando a Zurita Zurita con ese balón amagando a Zurita le sigue Guevara Guevara Zurita Guevara y Zurita cerrando la Ocaña también con Guevara ahí vemos ahí vemos Zurita ahí le están cabeceando despeja ese balón Soto Mayor la cabecea Salas Ille también el 3 de cabecita Camacho ahí va Dombeas Dombeas el número 3 va avanzando tranquilamente solo Dombeas ahí está pintando el árbitro de infracción ahí está pintando el árbitro de infracción ahí la va a cobrar Júpiter Ocaña entregando la sordaza Fabián ahí la tiene Guevara Guevara para Andrade Andrade para Soto Mayor Soto Mayor le devuelva a Guevara y ahí está pintando el árbitro una tarjeta amarilla para el jugador que le está aplicando una falta una jugada peligrosa tarjeta amarilla ahí está anotando la tarjeta amarilla el árbitro ahí la va a cobrar Soto Mayor el número 20 Soto Mayor Soto Mayor ahí está Soto Mayor Santiago dispara ahí la estuvo cabeceando Valencia despejando su balón ahí vemos la topaba el juego de Júpiter sale Valencia el 5 lo tiene marcado Sornosa Dombeas otra vez para Valencia Valencia ahí está indicando que se ubique el jugador para entregar un pase tome Dombeas ahí va Dombeas Dombeas le sigue ahí Soto Mayor le sigue Soto Mayor le sigue Sordosa le vuelve a entregar a Valencia la complica la tiene Camacho Camacho disparaba la recibe Carrión ahí está Carrión ahí lo tiene para apoyarse Don Guevara Guevara rápido un pase para Ocaña Ocaña rápido un pase que le entrega ahí para Andrade en la media cancha abriendo jugadas ahí va le sigue Valencia no le da chance Andrade Valencia ahí la entrega pero Pinta ahí algo le pasó a Salas el número 15 de Solo Panas recibe un golpe por ahí ahí lo vemos está tendido en el suelo Salas ahí está levantándose ahí está levantándose Salas ahí está levantándose Salas y gara fuerte de los jugadores ahí está sacando Dombeas la tiene Dombeas la tiene Dombeas le entrega Valencia Valencia para Dombeas otra vez vuelo por el lateral izquierdo le entrega Dombeas otra vez a Valencia ahora la tiene Zurita Zurita ahí no tenemos quien ahí la tiene Camacho pero le entregó a Dombeas que está solo pero le llega Sordosa y ahí le ha explicado una falta peligrosísima Dombeas una patada voladora y ahí recibe su tarjeta amarilla Sordosa peligrosa jugada que le hacía Dombeas ahí vemos ahí vemos va a cobrar Camacho Camacho va a cobrar ese balón un tiro directo se pone la barrera ahí Sotomayor dispara Camacho y la cabeceaba ahí Ocaña entregándole a Sotomayor Sotomayor le entregó a Dombeas Dombeas le entrega para Francesco Francesco para Camacho Camacho ahí le caen dos Ocaña aguanta la pierna ahí Francesco y ahí se va ese balón ahí la van corriendo entre Quille y Sedeñito Quille y Sedeño sale ese balón saque para el equipo solo pana el guardameta a mesa rápido buscando el balón está perdiendo solo pana está ganando Júpiter ahí vemos Zurita entregándole ahí para Salas Salas para Dombeas Dombeas le entrega mal a Andrade Andrade rápido Sedeñito tiene opción Sedeñito perdón Quille no le permitía ahí vemos regresa hacia atrás Sotomayor ahí la cabeza Sedeñito pero el guardameta a mesa atrapa el balón batea ese balón el guardameta y ahí la va a cabecear Carrión ahí va Camacho Camacho y Carrión la saca Carrión no si sale su balón fuera ahí vemos ahí vemos está mandando un saludo Alejandro Ramos Vélez parece sub 60 dice sub 60 dice Alejandro Ramos Vélez ahí está dando su comentario nosotros estamos aquí para ver los saluditos te envían en vivo y en directo a la transmisión ahí vemos ahí vemos los jugadores de Júpiter Sedeñito y la pérdida con Quille ahí estamos captando las imágenes en vivo y en directo para ustedes en vivo y en directo para ustedes en vivo y en directo para ustedes entrando al minuto 20 ahí vemos todavía tienen opción solo Panas para ver si anotan un gol e igualar el marcador Sordosa y García ahí se resbala García la tiene Quille Quille entregándole para ahí la entregaba ahí está Don Beas base que le daba Olivero ahí lo tiene entregando para Quille número 59 que le entrega ahí Don Beas a Quille ahí se apoya Quille con Zurita ahí estamos Ocaña sacando ese balón un pase largo para Andrade ahí vemos los jugadores dando todo en la cancha ahí la tiene Sordosa Sordosa se le escapa ese balón Fabián Sordosa el número nueve solo Panas ahí vemos minuto 20 con 47 segundos está cayendo solo Panas ahí vemos Olivero cómo le entrega ahí a Camacho Camacho entregando Pedro Guevara impide ese balón la saca para un saque de banda ahí lo vemos Don Beas rápido a sacar ese balón ahí está Don Beas entregándole para Valencia Valencia ahí recibiendo entregando para Camacho Camacho ahí fue lateral pero ahí Carrión se le estaba interponiendo ahí vemos Guevara Guevara corriendo interponiendo que sale ese balón se le pega a Zurita ahí le quita a Zurita el balón ahora sí Zurita Zurita va a ver más jugadas ahí les daba ahí les daba ahí se le va ese balón Don Beas se prepara Don Beas va a disparar pero le pega en la espalda a Sotomayor Don Beas ahí con Sotomayor Don Beas ahí cómo cómo la busca Don Beas Sotomayor ahí vea Don Beas cómo se desarrolla arrolla Epa se caen los jugadores Sotomayor y Don Beas Hermógenes Don Beas cómo defendió ese balón no se la dejó fácilmente a Sotomayor Don Beas todavía ahí dándole dándole en el deporte Don Beas Hermógenes de Solofanas esta esta que ya se termina minuto 22 con 15 segundos ahí estábamos dando ese balón ahí vemos no aprovecharon ahí está Andrade cómo corre Andrade ahí Armando pero se le pega a Quille Andrade le entrega a Sornosa Sornosa ahí la puede disparar ahí la tiene por fin gol de Sornosa cómo la buscaba ahí están saludando acá van a Teblados TV por fin el gol Sornosa cómo la buscaba ahí está el equipo de Júpiter ahí vemos en sus pantallas pueden visualizar el marcador entrando el minuto 23 ahí va solo panas rápido sacar ese balón ahí están sacando solo panas ahí lo vemos que va armando jugadas ahí con Andrade ahí se le está entregando pero se interponía a Quille ahora va ahí García Francesco lo tiene Valencia tiene para apoyarse vamos a ver si mete en gol Valencia le entrega ahí para que le remate pero no avanzó Camacho 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 dando un bazookazo hacia la portería pero se va por encima del arco ahí la estuvo intentando Camacho muy bien ahí está el portero Reyes rápido entregándola a Guevara Guevara ahí se le va ese balón saque de banda para solo panas Valencia rápido García entregándola a ver qué sucede ahí se interpone no como golpea el balón sale el balón ahí la tiene Quille Quille y Sordosa le dan la cara pero es juego no es falta sigue jugando pero queda atendido Sordosa le dio la cara un balonazo Sordosa el número 9 ahí vemos Sordosa está en el suelo pero la jugada sigue y ahí se pierde la oportunidad de meter ese gol Zurita ahora sí regresamos con Sordosa que recibió un balonazo en la nariz ahí lo vemos se encuentra atendido en el suelo Fabián Sordosa el que metió el gol el segundo a favor del equipo de Cúpiter fue una jugada una jugada de balón recibió ahí en la cara un balonazo el jugador número 9 de Júpiter Fabián Sordosa ahí reanudamos un tiro de esquina que lo va a cubrar ahí Valencia Camacho ahí tenía la opción Valencia se te fue ahí la oportunidad y rechaza Ocaña ese balón y Pista Lerbitro y termina en el minuto 25 con 20 segundos Gana el equipo de Júpiter excelente partidazo ambos equipos dieron toda la cancha todas sus energías listo nosotros también vamos a finalizar esta transmisión y estaremos para más fútbol para la próxima semana si el Papito Dios así lo permite estamos sanos y con vida para seguir en vivo y en directo con la transmisión del Campeonato de las Copas en el 2024 bueno me despido soy Vladimir Castillo y con cámaras de Brados TV estuvimos en la transmisión en vivo y en directo en la cancha el eléctrico un saludo para toda la gente ahí también mandaron un saludo María José Luz Uriaga excelente equipo de Júpiter felicidades Edison Alfredo Ayubi también será que le pueden mandar un saludo a Veas Incapié ahí le estamos mandando un saludo de la gente que se conecta en vivo y en directo en la transmisión saludos para todos y esto fue un gusto de haber transmitido el encuentro de hoy viernes 2 2 2 2 2 2 de agosto del 2024 gracias a todos será hasta la próxima gracias 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 un saludo un saludo